Entre 2014 a 2017, Cruz Azul tuvo una época denominada como la era Boeing. La marca de bebidas firmaría con Cruz Azul para ser patrocinador de la máquina ese mismo año de 2014 y en el Apertura 2015 pasaría a ser parte de la equipación de Cruz Azul. Durante la era Boeing, la máquina no clasificaría la liguilla y todo comenzaba en el Apertura 2014, donde la máquina no logró clasificar a la liguilla. Sin embargo, la máquina tenía sus ojos puestos en el Mundial de Clubes, que tenía su sede en Marruecos. Cruz Azul clasificó a dicha competencia por obtener el título de Liga de Campeones de CONCACAF 2014, de la mano de Luis Fernando Tena. En el Mundial de Clubes, la máquina caería en semifinales ante el Real Madrid. 4 a 0 en un partido que aunque el resultado es abultado, la máquina tuvo varias de anotar, simplemente no supo concreta. De cara al clausura 2015, Cruz Azul decía adiós a dos elementos cruciales en el ataque, Mariano Pavone y Pablo Barrera, pero adquiriría a la gran figura Roque Santa Cruz, Alemao Lizarazo y Antonio Pedraza. La máquina tendría un semestre lamentable, registrando 21 puntos, culminando en la posición número 13 del torneo. Los dichos refuerzos solamente Alemao terminó rindiendo, anotando tres goles durante su etapa como cementero. Santa Cruz vivió lesionado, muy poco logró jugar y prácticamente todos los goles que anotó esa temporada fueron de penal. Lizarazo fue un jugador colombiano que llegó con proyección, pero la directiva siempre argumentó que estaba lesionado, lo cual nunca hizo su debut y nunca disputó ningún minuto como jugador de Cruz Azul. Pedrosa era un futbolista ya muy joven en ese momento, venía de la Liga de Costa Rica, lo cual sus oportunidades eran prácticamente nulas en el equipo de Cruz Azul. Tras dos torneos sin leguilla, Luis Fernando Tena era cesado, y para el siguiente torneo, en su lugar, Sergio Bueno tomaba las riendas del equipo y para la apertura 2015, la directiva tiraba la casa por la ventana, trayendo 10 refuerzos. En su mayoría, todos llegaron prácticamente tarde y nunca terminaron de adaptarse, dándole a la máquina en sus primeros 10 partidos apenas 3 victorias, 1 empate y 6 derrotas, resultados que sentenciaron a Sergio Bueno, que fue despedido. Durante una jornada en su lugar, Joaquín Moreno tomó al equipo, y justamente en la jornada 12 de ese torneo, llegaría a tomar el cargo Tomás Boy, que tendría 6 jornadas para intentar levantar a la máquina. Tomás Boy llegaba a Cruz Azul como un director técnico ofensivo que desplegaba buen fútbol con Monarcas y Atlas, y los llevó a ser un equipo modesto en la Liga MX. Justamente la directiva estaba buscando esto al llamarlo como director técnico de Cruz Azul. Le restarían 6 partidos de este torneo, los cuales la máquina terminó sumando 9 puntos de esos 18 puntos disponibles, terminando la apertura con 20 puntos en la posición número 14 de la clasificación. Tras aún no poder clasificarse a la liguilla, Cruz Azul tenía algo positivo, y es que al menos en esos 6 partidos mostró Takara para los aficionados en el campo. Era un equipo que proponía, que tenía ideas cuando iba al ataque, y era Tomás Boy el encargado de darle justamente esta sangre a este Cruz Azul, lo cual se ganó el siguiente torneo completo para que pudiera dirigir a Cruz Azul, y pudiera reestructurar el equipo en su idea futbolística. Veremos si esto fue lo que terminó pasando en la segunda parte que daremos continuación sobre la era Boeing.